John Hill Hay la mujer cuando es celosa, no tiene vida tranquila Si el marido no se encuentra, pelea hasta con la gallina La mujer cuando es celosa, no tiene vida tranquila Si el marido no se encuentra, pelea hasta con la gallina Si muy cerca hay una casa, propieza con la vecina Si el marido no se encuentra, dice que está mujereando Y él se encuentra muy contento, porque ya encontró trabajo No sabiendo que es su hembra, con trancalote esperando Y aunque tenga mucha paciencia, siempre termina peleando Yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que está pasando Yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que está pasando Porque veo que la mujer en este mundo está mandando Porque veo que la mujer en este mundo está mandando Hoy llegaba Murillo, me saludas a Leopoldo Y a tu hermanito Alvaro Un padre Alexander Cabrera Y Daniel Hernández, el cocho Un sabrosura para la doña Hermana Oye Eduardo Cañete Esto es sabrosura Narciso y Óscar Montilla Palante, palante Si la mujer es de carácter, pronto le pone el sillón Lo pone a carga pelado, y de ñapa hasta cachón Si la mujer es de carácter, pronto le pone el sillón Lo pone a carga pelado, y de ñapa hasta cachón Es un hombre fracasado, nunca tiene la razón No se puede tomar un trago, porque se prende el fogón Si acaso está trabajando, la plata todo es pa' ella Y si este no se lo entrega, le dice cosas a montón Yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que está pasando Yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que está pasando Yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que está pasando Reynaldo Gutiérrez, nos vemos en Venero Y en Cartagena, el gran dominisco, hermanazo Y en Cartagena, el gran dominisco, hermanazo